El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció el viernes pasado con bombos y platillos el inicio de la campaña Me Vacuno en las Aulas. A partir de este lunes 22 de noviembre, indicó que el objetivo era llegar a unas 200.000 personas, pero hasta ahora esta iniciativa ha tenido un impacto casi nulo. En algunos colegios de Central se reporta una afluencia bajísima de personas y al cierre de cada jornada, con suerte, se contabilizan 15 nuevos vacunados en cada una de estas instituciones educativas. Vienen, pero muy pocos. Esperamos que acudan más personas. Estábamos acá esperando en espera de ellos, pero pocos son los que acuden. ¿En esta semana cuántas personas más o menos pudieron vacunar? Yo vine acá desde el martes, estuve cubriendo y poco en el día. Ya, por ejemplo, martes hicimos 10. Ayer llegamos a 13, pero para un día es un poco bajo. La afluencia de personas es tan baja que en algunas ocasiones ni siquiera utilizan todas las dosis de un mismo frasco y tienen que tomar otras medidas para no desperdiciar los biológicos. Abrimos, ponemos el Pfizer, viene un frasco para seis dosis. Tratamos de aplicar la mayor cantidad posible y en caso de que no liquidemos nuestro frasco acá, nos vamos, antes de que venza, nos vamos allá en el container, en el local fijo que se instaló, que justamente se está inaugurando ahora, al costado mismo del hospital, ahí hacia el costado de la Praia de Taxi. Ahí se está. Y ahí nos vamos con los frascos sobrantes para aplicar, aprovechar para no perder ninguna dosis. Según los últimos reportes de la cartera sanitaria, en los primeros días de esta campaña, solo lograron inmunizar a 16.000 personas, un número que ni siquiera alcanza el 10% del objetivo fijado.